Como hemos llegado a ver con tantos lugares extraños Tampoco está muy claro el camino a seguir Habrá que tomar aire Vive entre la oscuridad, deseos de gloria Pero es que entre el barro y su cara continúa Haciendo también el mundo, siento ver algo real Haciendo también el mundo, siento ver algo real Haciendo también el mundo, siento ver algo real Gracias de la vida, de aquel que se empeña a seguir en pie Y en silencio escribe, partes de una historia por contar Haciendo también el mundo, siento ver algo real Haciendo también el mundo, siento ver algo real Sigo en busca del lugar donde habita los salvajes Haciendo también el mundo, siento ver algo real 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!